Federico, pues 20 propuestas, 20 propuestas de reformas constitucionales del presidente López Obrador. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué destacas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué compartirías con la audiencia? Bueno, hay quienes le han criticado al presidente que está haciendo campaña electoral, pero yo creo que eso es precisamente de lo que se trata. En una democracia que realmente tiene elecciones periódicas, ningún partido, ni a derechas ni a izquierdas, va a tener suficiente tiempo en seis años para llevar a cabo su programa. Entonces, ese tipo de iniciativas clarifica al electorado cuál es el programa del partido o los partidos que están en este momento ocupando el lado izquierdo del espectro. Y por otro lado, a mí me tranquiliza mucho, por ejemplo, que aparte de las iniciativas que había anunciado el presidente en las últimas semanas, aparece la iniciativa de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, que era una cosa que todo el mundo pensamos que nos iba a presentar, pese a que ha habido un proceso de consulta muy profundo, muy completo, dirigido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, una cosa buena es que incluyeron esa. Otra cosa buena es que nos estaba diciendo cuál es el programa de las izquierdas. Y tal vez lo desesperante es que todos sabemos que no hay suficientes votos en las cámaras federales para que pasen estas reformas constitucionales. Sí, así es. Damos la bienvenida, Federico, a Mario Campa, que ya está por aquí con nosotros. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Julio, estar con ustedes hoy. Buenas noches. Un gusto también estar con Federico. Mario. Mario, gracias, Mario. Mario, ¿cuál es tu primera lectura, tu primera impresión de las 20 propuestas de reformas constitucionales que ha presentado el presidente López Obrador? Mira, yo creo que más que ser, digamos, una píldora envenenada, como se creería para la oposición en clave electoral, que si, por ejemplo, rechazas cuestiones relacionadas a pensiones o también relacionadas al salario, o te pueda penalizar el electorado, yo creo que también tiene que ver más con un testamento, una especie de trazado, digamos, de horizonte del presidente hacia, pues, la primera candidata, la candidata hoy sería Claudia Sheinbaum, pero también, digamos, al resto del movimiento, a otros candidatos, dándoles un, bueno, diría de calvo, pero no, son 20 puntos esenciales por los que tiene que seguir transitando, digamos, el movimiento o el partido, ¿no? Como quieran analizarlo en el entendido de que son dos figuras distintas, pero creo que son, mezclan temas muy diversos, ¿no? Algunos por ahí podría ser que tengan también la intención de dar la batalla electoral o convertirse en agenda presente, pero otros tienen que ver ya con una victoria, digamos, conquistada en el corto plazo y que en el arco se está buscando asentar, digamos, cimentar y, pues, en ese sentido yo diría que también está trabajando hacia el futuro, ¿no? Sabiendo López Obrador que, bueno, algo, digamos, una de las batallas principales de un presidente empieza en el séptimo año y tiene que ver con su legado, ¿no? Estés presente de manera física, digamos, en los medios o haciendo apariciones públicas o no, de cualquier forma un legado, pues, está presente, ¿no? Y creo que en este sentido, al proponer toda esta serie de medidas, creo que no es ingenuo, sabe que no todas se van a pasar, pero sí que muchas se van a ir, digamos, asentando en el ideario, en el imaginario de la 4T y de sus simpatizantes y en ese sentido creo que les está dando, pues, digamos, parque, balas para después librar batallas ideológicas, marcándoles no una línea, porque, pues, sería muy burdo pensar que esto es una línea, pero sí, insisto, un horizonte, ¿no? Bien, Federico Mario, les pido que me permitan presentar un video de minuto, casi dos minutos, pero que es la exposición de motivos que da el presidente López Obrador y creo que ya hay conceptos interesantes que podemos luego platicar. Si me permiten, Juan Manuel Ramírez, por favor, adelante con el video. Doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Bueno, pues, Federico Anaya, ¿qué implica todo esto que plantea el presidente López Obrador? ¿Un verdadero cambio a las políticas implementadas a partir de Miguel de la Madrid, particularmente continuadas por Carlos Salinas, lo llamado el neoliberalismo? ¿Por ahí va la propuesta, Federico? Sí, me parece que eso es muy claro Lo que sorprendería un poco es que el presidente en este 5 de febrero está diciéndonos esto Tenemos que restaurar el estado social de la Constitución de 17 que se perdió en el periodo neoliberal porque hace cinco años en el primer aniversario que le tocó celebrar a López Obrador Una cosa muy interesante, tanto el presidente de la Cámara, que es Muñoz Leo como el presidente del Senado, Martí Batres hablaron de una nueva Constitución o de reformas constitucionales fuertes y en cambio el presidente decía que la transformación tenía que empezar y después consolidarse constitucionalmente y esto nos da una idea de que esta reforma no nació de un proyecto grande de largo plazo en el obradorismo sino de la necesidad Me parece que hubo un intento muy serio durante el primer trienio de hacer las reformas que fueran posibles y se lograran por consenso pero que a partir de 2021 esto se fue haciendo cada vez más difícil el gran tema que lo demuestra es la reforma de la Ley de Industria Eléctrica y la no reforma constitucional hubo antes y esta cuestión del boicot de la oposición en contra de cualquier reforma constitucional esos hechos a la mitad del sexenio cambian la perspectiva y entonces empezamos a hablar, como bien dijo Mario de lo que tiene que ser el legado pero no es el legado nada más en términos personales que importa mucho, como dijo Mario sino también en términos colectivos e institucionales hace muchos años un buen amigo en la administración pública del DF me decía que México era un país muy raro porque no tenía ni izquierdas ni derechas porque en el viejo PRI todos eran de derechas y todos eran de izquierdas al mismo tiempo y finalmente nuestra sociedad política está avanzando a tener con toda claridad un espectro claro y este tipo de acciones como la del presidente nos ayudan a clarificarlo probablemente por eso es que son tantas porque el estado social se oye muy bonito en términos de discurso pero después hay que decir exactamente qué significa para campesinos en una sociedad donde ya solamente 30-35% de la población es campesina pero que sus exportaciones agrícolas son sumamente importantes entonces ahí entiendo yo aparece la idea del seguro para campesinos que no queda claro hay que fortalecerlo y constitucionalizarlo entonces este es aparte del legado una agenda una sugerencia fuerte de agenda y se la hace a una parte del espectro político que se ha consolidado hacia la izquierda yo recomendaría pero ese es un tema aparte para una larga plática este revisar las extrañísimas contradicciones de la política de San Luis Potosí por ejemplo este y el gallardismo que ocupa el lado izquierdo de una manera rarísima pero el asunto es que solamente vamos a avanzar bien en términos ideológicos cuando tengamos agenda y estos 20 puntos son un buen punteo para avanzar a eso perdón por el pleno más bien gracias Federico Mario Campa realmente se ha en términos económicos realmente se están sentando las bases y hay un proceso de verdadero combate al neoliberalismo o la el enriquecimiento enorme de unos cuantos grandes capitales pues siguen manteniendo la misma bandera la misma política las mismas cosas en lo grande aunque claro haya políticas de atención social de asistencialismo pero que tanto podemos eh tocar o señalar las eh el epitafio para el neoliberalismo económico Mario mira yo creo que si hay un gran quiebre Julio eso es innegable eh por supuesto hay condiciones de posibilidad que dificultan pensar que aquí se va a hacer una nueva revolución eh como la que vimos en Rusia o eso eso será muy complicado porque tenemos al norte hay que recordar a Estados Unidos ¿no? entonces a partir de eso podemos hacer un escenario de de condiciones de posibilidad y yo creo que el presidente avanzó en muchos temas eh de acuerdo a lo que esas condiciones permitían porque en el caso por ejemplo eh de las pensiones hay que recordar que en Europa parte de los programas de austeridad y aquí esto pues lo hemos mencionado muchas veces eh es muy distinto lo que proponía el presidente a lo que se estaba haciendo allá en el continente europeo en el sentido de que la austeridad muchas veces allá implicaba empezar por los programas sociales ¿no? recortarlos y muchas veces se iban directamente contra las pensiones ya sea a reducir o perdón aumentar la edad de retiro reducir la tasa de reemplazo eh todo eso eh era parte digamos de lo que siempre venía cuando había austeridad en Europa y en el caso aquí del presidente pues hizo varias reformas eh empezando por por la de la pensión no contributiva que se volvió universal pero también hubo una reforma silenciosa al IMSS ya a las pensiones de tal forma que el empleador tiene que pagar más en los segmentos más altos de de ingreso de salario y en ese sentido pues esto sería como un tercer cambio en términos de pensiones es uno de los sexenios más importantes desde el punto de vista social porque ya había habido concedillo reformas que podríamos considerar regresivas ¿no? y entonces en el caso de las pensiones en el caso de otros programas sociales como son becas como son otro tipo de pensiones para discapacidad etcétera pues ahí innegablemente eh hay un hay un quiebre con con respecto al dogma neoliberal también hay un quiebre con respecto al dogma de la política industrial que la mejor política industrial es la que no existe decían por allá de los 80 de los 90 también se rompe de muchas formas en este sexenio ¿no? se crea una nueva aerolínea se recupera la posesión de aeropuertos y se operan directamente los aeropuertos se reactivan distintos eh trenes de carga y pasajeros se hacen nuevas líneas y se crea por ejemplo gas bienestar se retoma cuestiones de política energética todo eso no podemos decir que forma parte digamos de un decálogo del consenso de Washington ¿no? en ese sentido también hay hay quiebre importante y así podíamos ir con otras cuestiones de tal forma que yo lo resumo en que sí que sí hay un rompimiento con lo que veníamos viendo en México en las últimas décadas es un rompimiento moderado insisto que se tiene que dar de manera pues paulatina que se tiene que dar considerando las restricciones que te imponen los vecinos que te imponen el tratado libre de comercio que legalmente pues tiene muchas cláusulas de las cuales pues no te puedes separar mucho y tienes que respetar al final de cuentas salvo que te quieras salir del tratado y eso ya implica otras condicionantes serias y en ese sentido pues yo creo que López Obrador hizo mucho más de lo que pensábamos algunos que iba a poder hacer considerando esto que platico ahora la política del salario mínimo algunas cuestiones de reforma en materia de subcontratación yo creo que esos son algunos de los puntos más altos o las notas más altas que alcanza López Obrador en cuanto a política pública laboral yo creo que son décadas en que no vamos a ver quizá un sexenio a este ritmo o con este calado y en ese sentido pues creo que aquí lo que se busca con esto para regresar al tema de las reformas es ir asentando solificando parte de lo conquistado irle también metiendo un poco de restricciones a la misma posición para que quizá no vaya a ganar en este próximo 2 de junio pero si llegara a ganar en 6 o 12 años pues que la tenga mucho más complicada para deshacer todos estos cambios hemos visto en otros países en América Latina hay relevos hay que ver lo que está haciendo Milley justamente tenemos muchas veces los gobiernos de izquierda tienen que tomar precauciones para que sea un poco más difícil para gobiernos como los de Milley deshacer todos los derechos sociales que se van conquistando y en ese sentido creo que es el movimiento correcto ahora no va a ser fácil que se aprueben las 20 en una de esas y no se aprueba ninguna pero creo que la batalla se tiene que dar para marcar agenda para marcar horizonte y es finalmente un llamado a la acción también gracias Mario Federico Anaya Federico la fuerza principal que tuvo esta corriente que llegó al poder corriente ideológica política cultural que llegó al poder en 2018 la mayor fuerza fue en el primer trienio cuando se tenía la posibilidad de impulsar reformas con una mejor condición aritmética en la en el poder legislativo sin embargo no se hizo cuando se tenía esa fuerza y en el segundo trienio las cosas ya fueron diferentes con menos capacidad aritmética que tanto Federico Anaya esto puede convertirse solo en un gancho electoral en una bandera electoral a sabiendas de que es muy difícil que en la realidad política actual puedan votarse positivamente por mayoría calificada estas propuestas y también que puede resultar difícil el plan C que diera mayoría calificada en la próxima elección ¿cómo ves todo esto Federico? Julio creo que tienes razón cuando tú dices eso se puede convertir solo en un gancho electoral en realidad te estás refiriendo a lo mismo que Mario dijo ahorita en el sentido de que es un llamado a la acción nada más que Mario lo está diciendo en positivo tú lo dices un poco enojado y negativo yo creo que un detalle que dijo Mario hace un momento al inicio de su intervención es importante en México no hubo y yo creo que no va a haber un octubre rojo es decir no hay un triunfo radical de la izquierda que permita desmantelar el estado de cosas previo yo creo que por eso el presidente en aquel 5 de febrero del 19 dijo que primero la transformación y luego las reformas constitucionales ¿por qué cambia ahora? porque pasó lo que tú dices ojo tampoco había aritméticamente en los números es un tanto cuanto milagroso que hayan pasado las reformas en la primera Cámara de Diputados porque Morena no tenía la mayoría calificada tampoco pero lo cierto es que había un espacio de negociación un poco más flexible pero tengo la impresión que la oposición empezó a darse cuenta ahí en el segundo o tercer año que todo esto que también nos acaba de decir Mario respecto de cosas inesperadas cosas que siendo pesimistas pensaríamos que Andrés Manuel no iba a lograr empezaban a fructificar yo creo que la más importante tiene que ver con el aumento de los ingresos de los trabajadores a través de el aumento al salario mínimo que no terminó en la gran inflación que todo el mundo decía que iba a ocurrir y que empezó a aumentar el consumo y no solamente eso nos permitió o nos ayudó a salir del bache gigantesco de la pandemia entonces la oposición se da cuenta que lo que se creía imposible era posible y por lo tanto ya no le conviene seguir hablando con esta con este moverado es una cosa extraña porque entonces lo acusan de ser comunista y bolchevique y nos alertan a todos a que tengamos cuidado con el dictador y la dictadura pero se cierra la posibilidad de esas reformas y yo creo que ahí es una derrota inesperada para el obradorismo cuando la ley la reforma constitucional eléctrica no pasa ojo de todas maneras la administración ha ido avanzando en su agenda eléctrica por otros caminos incluida la este muy interesante compra de las plantas de Iberdrola este donde utilizó todos los mecanismos modernos del mercado para lograrla este y ahora lo que nos está diciendo es en su propuesta número 15 tenemos que asegurar los trenes de pasajeros pero también la reforma eléctrica entonces lo que estamos viendo es un gobierno que si siempre se consideró a izquierdas pero yo me acuerdo mucho en 17 16 cuando mis amigos muy de derechas decían que horror va a ser el bolchevique López Obrador y yo les decía pues por qué porque nos va a llevar de regreso a Cárdenas me contestaban les digo si bien nos va nos llevará de regreso a López Mateos es muy distinto este y sin embargo tomando en cuenta el neoporfirismo brutal que fue el neoliberalismo regresar a López Mateos que eso es la propuesta de la CFE es mucho pero de nueva cuenta yo creo que es un llamado a la acción como dijo Mario este y podría quedar en nada como dijiste tú pero de nuevo bienvenidos a la normalidad democrática donde la izquierda tiene una agenda clara y la va planteando sé que lástima que la derecha no esté haciendo su propia agenda siento que están como los stories de Churchill salvaron al país de la guerra pero no sabían qué hacer con el Estado Social y entonces en las siguientes elecciones que ganaron los conservadores no supieron qué hacer y tuvieron que mantener el Estado Social inglés porque no había de otro ahorita que lo estoy pensando este ojalá no se les ocurra nada a la derecha y sigan así porque eso significa lo dijo Mario que vamos a tener un marco legal y constitucional un poquito más firme para que no haya mil leyes bien Federico gracias Mario Campa en el terreno económico qué detectas positivo complicado dónde se puede atorar o si hay viabilidad para propuestas del presidente como específicamente una de las más polémicas la de pensiones sí eso quizá sería la única que tiene digamos un impacto hacendario significativo el resto la verdad es que no identifico algo que podría llevar a que se tenga que discutir una reforma fiscal por ejemplo para dar con ello no incluso en el caso de las pensiones he insistido yo cuando me han preguntado si es viable hay que ver los detalles primero porque podría ser que una reforma a las pensiones por ejemplo exija que los empleadores aporten más como es lo que en estos momentos se está discutiendo Chile y Chile después incluso está proponiendo la creación de un fondo solidario aquí por ejemplo si se fijaron López Obrador propone la creación de un fondo semilla no sé si semilla sea la palabra correcta que está pensando el presidente porque un fondo semilla se suele utilizar para incubadoras de empresas que van haciendo entonces habría que ver si a eso se refiere pero yo creo que tiene en mente algo más similar a lo que en estos momentos se discute en Chile donde para salir del sistema de cuentas individuales pero no regresar a uno solidario por cuestiones de finanzas públicas tuvieron que hacer como una especie de híbrido es lo que está proponiendo Boric pero hay discusiones todavía parlamentarias y bueno donde el empleador aporte más para crear un fondo de tal forma que complemente lo que cada uno de los empleados va acumulando en su cuenta individual aquí el presidente habló de 64 mil millones de pesos que no lo consideraría nada descabellado es 0.2% del PIB si no me equivoco entonces tampoco es así un gran monto pero habría que ver los detalles de esa reforma en particular que es la única que podría tener un impacto hacendario ahora Julio otra reflexión aparte sería hay que recordar que López Obrador estuvo en contra de una reforma fiscal a lo largo del sexenio hay quien lo ha leído como que López Obrador siempre buscó ir dotando de derechos sociales más derechos más derechos más derechos para que en algún momento digamos esa presión de que los propios ciudadanos ya o el pueblo ya está acostumbrado a mejores servicios a más derechos y bueno si quieren mantenerlos pues ahora sí necesitamos una reforma fiscal pero que eso sería quizá un round a futuro para que sea la oposición la que tenga que hacer una reforma fiscal en ese sentido pues ganarles digamos no solamente yo te traje los derechos sino que los que te subieron impuestos fueron los de enfrente ¿no? eso habría que verlo porque va a tomar todavía algunos años de maduración esta movida si creemos en ello ¿no? pero se está por ahí también se estaría gestando este tipo de pequeñas presiones todavía no las considero yo importantes pero eso sí si queremos crear un segundo piso de la transformación que es el encuadre que está manejando en estos momentos Claudia Sheinbaum y si por ejemplo se quiere hacer algo un poquito más ambicioso en cuestiones de vivienda en cuestiones de un sistema de cuidados etcétera hay que ver cómo se va a manejar la cuestión de las finanzas públicas porque probablemente para elevar más el gasto ahí sí ya se tendría que pensar un poquito más cuestiones fiscales y hay que ver la cuestión ahí con la oposición cómo se maneja si van a ser ellos o si va a ser la propia Claudia quien va a querer esa reforma fiscal que en algún momento quizás se tenga que presentar eso yo lo pondría como uno de los puntos a futuro de algo que no alcanzamos a ver ahorita Julio pero conforme tengamos más detalles y lo incluyo también por el tema de las pensiones de cómo se va a financiar es que podríamos ver qué impacto puede tener en las finanzas públicas que para regresar un poco a tu pregunta fuera de eso siguen siendo muy sanas la verdad es que todavía no se antoja que veamos algún tipo de ese equilibrio macro estamos lejos de eso pero estoy pensando en tres seis años en que seguramente va a haber otro tipo de necesidades de derechos sociales que hay que ir a conquistar y ahí es cuando sería interesante ver pues cómo se van a financiar estás déjame ver si capté claramente lo que nos dices Mario es decir esa ampliación de los derechos sociales que implican una carga presupuestal que dentro de seis años es decir en 2030 si gana la oposición sea ella la que tenga que hacer una reforma fiscal para poder financiar estos derechos sociales todo todo depende cómo esté planteado porque insisto por ejemplo el tema de las pensiones si va a ser el empleador el que lo financie pues entonces las finanzas públicas no lo van a resentir tanto ahora pudiera darse el caso que el extra que va a aportar digamos a los trabajadores sea el estado y ahí pudiera ser de distintas formas pudiera el estado simplemente aportar a los que ganen uno o dos salarios mínimos y al resto ya no ya no subsidiarlos o podría subsidiar a todo el mundo en ciertos tramos etcétera tendríamos que ver cómo va cómo va a ser el caso ahora hay quien dice que conforme vayan incrementándose las necesidades perdón las necesidades de pensiones va a ser obligatoria una reforma fiscal yo no creo eso en estos momentos a lo que yo estoy a lo que me estoy refiriendo es que si que si viéramos digamos que se van agregando más derechos a partir de este momento y ya con la agenda de Claudia Sheinbaum incorporada no con la de López Obrador ojo porque ahorita no hay problema pero si Claudia Sheinbaum lleva con una agenda nueva de derechos y nuevas digamos proyectos de infraestructura y otro tema ahí es cuando habría que considerar la cuestión de la reforma fiscal ya sería otro debate y yo lo que te digo es bueno ahí ya Claudia Sheinbaum tendría que elegir si es ella la que hace una reforma fiscal o si hasta el siguiente sexenio decide digamos patear ese bote y que entonces sea la oposición la que se vea en necesidad de si recuperan ojo si recuperan ellos el gobierno pues a ver si quiero hacer algunos cambios tengo que hacer una reforma fiscal o me quede otra pero eso es un tema un poquito todavía muy a futuro y hay que esperar porque insisto todavía ni siquiera sabemos cómo se va a financiar una reforma pensiones por eso hay que esperar los detalles bien gracias Mario Federico mira platicaste acerca de la política de San Luis Potosí y yo me quedé estupefacto con esta fotografía que vamos a compartir ahora mira ahí está esta fotografía de Claudia Sheinbaum con no 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 esa no era Juan Manuel bueno hay una foto perdón o sea Claudia y Gallardo Gallardo no es muy presentable sí 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 pero hay una donde están reciente donde está muy y dice Claudia Sheinbaum aquí estoy con el gobernador de San Luis Potosí mi amigo conocido como el pollo algo así que bueno pero mira lo que son estas interacciones el propio el PRI de inmediato ha dicho que no va a contribuir a destruir las instituciones rápidamente ha habido un comunicado del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional señalando que ellos no van a a contribuir yo me quedé un poco pensando pues no ya contribuyeron abundantemente así es que no habría mucha necesidad de estarlo haciendo ahora bueno ¿qué opinas? bueno y está otro otro tweet de Mario Delgado que bueno no sé estamos en espera de que Juan Manuel nos ayude con ello de Mario Delgado que bueno pues se celebra y da la bienvenida y dice las muchas cosas que se pueden hacer ese es uno y el otro es el de el desplegado o el comunicado del PRI nacional que debe estar por ahí y ahí está Revolucionarios y el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional en este sentido que es negarle el voto en el Congreso en las Cámaras a estas propuestas del presidente López Obrador y por otra parte los gobernadores en general los gobernadores incluyendo a Cuauhtémoc Blanco a Ricardo Gallardo y a otros más pues como en una especie en un comunicado de esos clásicos que se vienen haciendo gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación el apoyo pleno a estas propuestas ¿qué tanto Federico Anaya lo que está proponiendo ahí está la fotografía de Claudia Sheinbaum y de el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo pero ¿qué tanto Federico temas como el de pensiones la reforma al poder judicial y la desaparición de organismos autónomos pueden convertirse en suministro de parque mediático y electoral para la oposición ¿crees que pueda haber crecimiento de una incertidumbre o enojo social por esas propuestas y que beneficia a la oposición? ¿qué piensas Federico? Yo creo que enojo social no mucho o sea de hecho la manera en que se presentaron fueron muy claras en el sentido de todas están diseñadas para beneficiar a los sectores populares y tomando en consideración el contexto de los últimos 50 años el obradorismo las lleva de ganar en ese nivel de discurso pero sí está provocando enojo en las élites por cierto del fondo semilla o fondo solidario que nos decías Mario hace un momento Gustavo ay siempre su nombre Gustavo Leal que le ha dado seguimiento al problema de las pensiones largo y que ha sido muy crítico de de la cortedad del obradorismo en materia de las pensiones lo que comenta es que en realidad es un fondo solivario perdón es un fondo semilla en el sentido de que no es el fondo solivario ni un fondo colectivo realmente es decir es muy probable que la propuesta obradorista está en el extremo más prudente más pequeño de la situación precisamente por lo que dice Mario porque tenemos que discutir en algún momento una reforma fiscal y este no es el momento para hacerlo este y el obradorismo no le va a regalar el argumento de que quieren aumentarte los impuestos aunque tomando en consideración cómo está organizada nuestra sociedad en términos de ingreso esto nuestra clase media es tan pequeña que probablemente no impactaría electoralmente pero me parece muy responsable no se está planteando ahorita un gasto excesivo ni siquiera en esta propuesta de pensiones Gustavo Leal lo que dice es que es mucho más pequeña probablemente de lo que podríamos imaginar pero lo que está haciendo es provocando cierto enojo porque inmediatamente la derecha empezó a criticar no, lo que ustedes quieren es una reforma pensiones sin una reforma fiscal y eso es irresponsable de nueva cuenta me parece que la oposición de derecha está haciendo mal el argumento habría que hacer como estamos haciendo en otros lados preguntándonos qué significa esto que se está proponiendo y discutirlo en sus méritos de tal manera que la oposición pueda decir esto sí esto no y un detalle interesante del comunicado que nos mostraste ahorita el PRI como que había anunciado que iba a apoyar la idea de las pensiones y ahorita parecería que el PRI de bloque está rechazando todo entonces como mínimo yo como ciudadano me da la impresión que el PRI no está muy seguro qué es lo que quiere decir porque primero dijo que sí a unas y ahora como que dice que no a todas de nuevo tal vez lo feo es que la derecha no está discutiendo en sus méritos las cosas y tenemos que hacerlo y hacerlo en serio este entonces habrá que seguir el debate desde la izquierda y invitándolos a que ellos también digan algo porque como dice Mario en algún momento por cierto no solamente lo dijo Mario también lo dijo el presidente en la presentación va a llegar el momento en que la derecha también gane la elección entonces eso es una reforma que nos compete a todos este y había otro ah sí los gobernadores y las gobernadoras de los estados tengo la impresión que no hemos puesto en la agenda nunca es la cuestión de los estados son 32 sistemas políticos distintos completamente distintos cada uno con sus dinámicas alucinantes este por eso decía yo es una de las cosas que a mí me sacan más de balance es que el lado izquierdo del espectro potosino está ocupado por el gallarrismo este cosa que no debería ser por muchas razones pero es y entonces este de manera natural quien está en el lado izquierdo del espectro nacional que es Claude Schenbaum termina tomando la foto con Gallardo hay una cosa en el largo plazo que dijo Mario sobre esto uno de los de las características de nuestro sistema fiscal es que los las entidades federativas son terriblemente débiles en términos de su recaudación no cobran impuestos no pagan los costos políticos de cobrar impuestos este son recipendarios prácticamente todas menos una o dos tal vez la Ciudad de México y Campeche este del dinero federal y de pronto una manera de aumentar la captación fiscal podría ser en un sistema federal no a través de la federación que es la gran reforma fiscal de la que estamos hablando sino a través de mayor responsabilidad de las entidades federativas pero entonces hay que ir a los 32 sistemas políticos y ver cómo está funcionando uno y dos hasta dónde da porque no es lo mismo San Luis Potosí que Aguascalientes o que Chihuahua y esto es un tema que no hemos realmente discutido con mucha seriedad este y de pronto hay que estar pendientes porque si no vamos a tener cosas raras pasando en el mundo este los clavadistas que son candidatos a Mérida y esa Dios gracias eliminada Alianza en Baja California o la foto de San Luis pero hay que discutir el tema bien pues estamos ya en la parte final de esta mesa de análisis que amablemente han compartido con nosotros Mario Campa última reflexión estar atento a qué de las propuestas que se han hecho hoy bueno en primer lugar hay que recordar y a veces lo perdemos un poquito de foco perdón que digamos hay dos tiempos aquí porque por un lado vamos a tener una discusión con la cámara en estos momentos como está y otra con un pequeño lapso entre que se vaya el presidente y entre una nueva legislatura y en ese momento pues son dos espacios digamos para que esto sea aprobado y no necesariamente tiene que ser aprobado en su totalidad puede ser que alguna de ellas si logre colarse yo también estoy un poco sorprendido como decía Federico porque el PRI originalmente había dicho que si va a apoyar tanto la de pensiones como por ahí la del salario mínimo si no me equivoco y ahora parece que dice que no va a votar ninguna entonces hay que esperar a ver si hay algún tipo de aclaración y bueno seguramente incluso si dice el PRI que no va a votar nada de todos modos podría darse el caso que haya por ahí alguna fuga que los diputados de Movimiento Ciudadano si se suban alguna de estas reformas y en una de esas pues alguna que tenga que ver con derechos sociales si logre pasarse hay otras que se antojan un poquito más complicadas por el tema político mediático por el ruido que pueda en general el de los organismos autónomos quizá la de la Guardia Nacional aunque con la cuestión de la Guardia Nacional es muy poco redituable oponerse a una cuestión sobre todo cuando hay una estrategia de seguridad que mal que bien va dando resultados está cayendo el homicidio doloso o otro tipo de delitos de antipacto incluso se ha reducido la percepción de inseguridad si hay algún tipo de señal de descarrilamiento de la estrategia de seguridad pues puede ser penalizado para la oposición entonces ahí también yo la dejaría también como un tema aparte puede surgir por ahí algún tipo de acuerdo de última hora pero bueno yo esperaría que la mayoría pues efectivamente Julio que no se pasen al menos en este periodo electoral en el siguiente hay que ver la correlación de fuerzas como queda con las encuestas como las estamos viendo yo creo que Morena sí tenía sí crecería probablemente en el número de diputados y quizá de senadores pero no sé si le alcance para por sí mismo llegar a esas dos terceras partes pero hay que recordar que ahora quizá con un movimiento ciudadano en mejores términos por ahí ya pudiéramos pensar en otra cosa yo también estimo que quizá en la siguiente legislatura se pueda romper la alianza PRI-PAN sobre todo si descubren que no les fue como ellos pensaban si regresa Anaya también ya como senador si regresa Beltrones puede haber ya otro tipo de circunstancias entonces yo diría que no todas las balas o todas las naves se van a quemar en esta legislatura algunas quizá se guarden para las siguientes y yo siento que el debate se va a poner sabroso yo creo que hay que seguirlo sin mucha expectativa por ser un calendario electoral seamos realistas pero a mí sí me da gusto que sean temas ideológicos que tengan carnita detrás que se estén jugando que se estén poniendo sobre la mesa temas que afectan a generaciones enteras en el caso por ejemplo de las pensiones y esta discusión pues se tiene que dar en una democracia y en una república y en ese sentido pues celebro que sean 20 y que se estén por discutir y que sea ojalá a un alto nivel bien Mario gracias Federico Anaya para cerrar esta parte invitando a quienes nos escuchan para que se queden aquí en esta transmisión porque enseguida vamos a tener a la académica Guadalupe Correa Cabrera con quien vamos a hablar de los asuntos relacionados con la gira de Xochitl Galvez a Estados Unidos la sincronizada aparición de textos periodísticos respecto a la presunta entrega de dinero a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 y otros temas parecidos así es que va a estar interesante lo que sigue y Federico Anaya estar atentos a qué en esta última reflexión por favor Federico una cuestión yo me sumo a lo que dijo Mario qué bueno que estamos discutiendo ideológicamente 20 puntos pero ya que lo estamos haciendo hagámoslo con mucha profundidad hay un tema Guardia Nacional que como bien dijo Mario podría darnos la sorpresa y lograr algún consenso porque la oposición no quiera pagar los costos de oponerse a una estrategia de seguridad que dicen que no está funcionando nada pero está teniendo resultados en varios campos pero lo que no hemos discutido todavía con rigor son las relaciones cívico-militares un país que no va a ser invadido un país que no desea utilizar sus fuerzas armadas nunca más para reprimir políticamente necesita plantearse para qué quiere a sus fuerzas armadas y la propuesta obradorista fue muy clara desde 18 tienen que reforzar a la seguridad pública pero entonces el tema no es por ejemplo si la Guardia Nacional está en una secretaría o en otra yo digo ya soñando guajiramente en este debate que vamos a tener y que va a ser esperamos como dijo Mario muy rico y muy profundo yo sueño que empecemos a discutir por qué la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que estar necesariamente dirigida por un militar cuando todos los países decentes tienen mandos civiles esa discusión podría resolver el problema constitucional que tuvo la reforma anterior pero es cambiar un poco el balance del debate y reconocer que las fuerzas militares si han ayudado de hecho mi argumento es que lo han hecho desde la Revolución Mexicana mucho a la cuestión de seguridad y cuando han fallado el sistema de seguridad pública se cae pero entonces discutámoslo bien y recordemos que el mando siempre debe ser civil y ya aprovechemos bueno pues temas candentes interesantes polémicos por desgracia el tiempo se nos va pero tenemos la oportunidad de retomarlo en alguna otra ocasión próximamente si nos lo permiten así es que Mario Campa muchas gracias y buenas noches gracias buenas noches un saludo a Federico también y a toda la audiencia gracias Federico gracias buenas noches hasta luego